Asunción Qué distantes tus recuerdos Van quedando para mí Asunción Sos más dulce desde lejos En el arpa guaraní Muyuí Pucuete Derebebeba Yajanga Derebebeba Cuanto más Ay me mumbra Lo calcú Paraguay Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil Se diluye en mi memoria tu silueta femenil Viejos patios medievales De tu estampa colonial Siempre foco en mi nostalgia Capitán de Paraguay Asunción Asunción En la calma de tus calles Veo un silencio evocador Asunción Flota el alma de leyenda De tu vieja tradición Yajanga 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 Que lo sepa Que lo sepa Mi asunción Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil Se diluye en mi memoria tu silueta femenil Viejos patios medievales de tu estampa colonial Siempre foco en mi nostalgia Capitán del Paraguay